La barca arriba, hey, hey, cervezas arriba, hey, hey, hey Esta canción eres como la cerveza, eso, pero la cerveza La cerveza, la cerveza, la cerveza, la cerveza La barca arriba, hey, hey, las palmas arriba, hey, las palmas arriba Cumbia, 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 sí, 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 sí Hey, 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 hey Si por ti te estoy sufriendo Por tu amor te estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor Cuida lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Cuida lo que hago yo por ti Solo por ti Por ti mujer Y tú eres como la cerveza Que se toma y se toca Y tú eres como la piedra Que nada en el camino Y tú eres como la cerveza Que se toma y se toca Y tú eres como la piedra Tira de mi camino ¡Lóvense! 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 La cerveza La cerveza La cerveza Todo va a acabar cayendo A ver sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno ¡Lóvense! ¡Lóvense! ¡Holvense! Estoy llorando Cuantas veces yo te pido Que te quiero con mi alma Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti mujer Como dice Si tú eres como una cerveza Quieres que tomas en su boca Tú eres como la piedra Quieres que tomas en su boca Tú eres como la cerveza Que se toma en su boca Tú eres como la piedra Quieres que tomas en su boca Si por ti estoy sufriendo Con tu amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con mi alma Mira lo que hago yo por ti Y tú eres como una cerveza Que se toma y se bota Y tú eres como la piedra Quieres que tomas en su boca Tú eres como la cerveza Que se toma y se bota Tú eres como la piedra Quieres que tomas en su boca ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ustedes las que te olvidan de su comarca! ¡Dixivi! ¡Eso! ¡La gente de Dixivi arriba! ¡Gracias mamita! ¡Gracias! ¡Salud mamita! ¡Salud! 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 ¡Arriba! ¡Dale el mundo haciendo palmas! ¡Dale el mundo haciendo palmas! ¡Eso! ¡Lis! ¡Lis!